. Aceres a Ignacio González, nos pueden hacer pasar un mal rato. . El caso Leso vuelve a dar que hablar. Varias informaciones aparecidas este lunes aportan novedades sobre un caso sobre el que se mantiene el secreto de sumario pero sobre el que no cesan de aparecer detalles en los medios. Entre ellos, el poder notarial sobre la cuenta en Suiza de Ignacio González, la conversación telefónica mantenida entre el exministro del interior del PP y antiguo secretario de organización del partido, Ángel Aceves, y el principal imputado en la causa, Ignacio González, que permanece en prisión, o el micrófono que el propio González encontró en su despacho el pasado mes de octubre. . Según publica la cadena SER, en la grabación, Aceves y González comentan la actualidad política, entre la que se encuentra la comisión de investigación que la oposición pretende poner en marcha en el Congreso sobre los presuntos casos de corrupción del PP, un hecho sobre el que Aceves reconoce a su interlocutor que nos pueden hacer pasar un mal rato, aunque ambos coinciden en que a ellos ya nos les queda nada de lo que dimitir. . Pero el asunto más llamativo es el de las comisiones que presuntamente pagó Ola González para construir un tranvía naval carnero. . 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